Yo llegué a este estado porque quería continuar mis estudios. Al principio era solamente para tomar cursos de inglés. Yo era abogada corporativa en México y abogada de empresas. Entonces, esa era la finalidad. Pero cuando ya llegué acá, decidí continuar con mis estudios profesionales. Cuando yo llegué a Boston, fue en un invierno. Llegué exactamente en enero. Y fue durante una de las peores tormentas de nieve. Entonces, sí fue muy difícil. No conocía a nadie. No tenía ningún familiar, amigos. Entonces, fue adaptarme al clima. Algunos de mis principales retos que tuve cuando llegué aquí a Boston fue, primero, la barrera del idioma. Segundo, la cultura, que es una ciudad muy diversa. Entonces, tenerme que ajustar a ese tipo de cambio. Y tercero, la falta de información. Yo quería, pues, primero estudiar la maestría en leyes. Y sí tomé bastante tiempo para informarme viendo qué universidades, aceptaban estudiantes internacionales. Algunos de mis principales logros, primero, fue el haber sido aceptada la Universidad de Leyes de Suffolk Law en el programa de maestría conocido como LLM. Segundo, graduarme y empezar a prepararme para tomar el examen de la barra de abogados, que se toma cuando una persona se gradúa de la Escuela de Leyes o cuando alguien o un abogado internacional hace, pues, completa lo que es el programa de maestría. Posteriormente, al pasarlo, ese fue, pues, yo creo que el mayor logro profesional que he tenido hasta ahorita, puesto que es un examen bastante riguroso. Cada estado tiene un examen diferente y, pues, se evalúa en materia federal y en materia estatal también. Y el último, uno de los más importantes, considero que fue un reto y también un logro, es en el 2016, después de trabajar en diferentes organizaciones y despachos de abogados, decidí abrir e inaugurar mi propio despacho, que se llama Moreno Loy, el cual está ubicado en el sector financiero de Boston. Soy de las pocas mujeres latinas y, pues, mexicanas que tienen un bufete y que gracias a la comunidad y a nuestros clientes y a nuestros convenios con organismos ONG y con consulados de diferentes gobiernos, pues, tenemos la oportunidad de brindar servicios legales y representar a la comunidad inmigrante de diferentes estados. De México, lo que más extraño es mi familia, la mayor parte están allá, así como la cultura y la comida también. Mi consejo para todas aquellas futuras generaciones es, pues, que se preparen, que luchen por sus sueños, que de verdad se enfoquen en lo que desean obtener. Finalmente, me gustaría agregar que todo esfuerzo tiene su recompensa. Se los digo también por experiencia personal. Luchen por sus sueños, trabajen duro, sean disciplinados y, eventualmente, obtendrán sus resultados. Gracias. Gracias.